Buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy voy a hacer un salmón al estilo oriental, mi versión. Lo voy a hacer en crosta de semillas de ajonjolí de dos colores, para darte los ingredientes. Para nuestro salmón al estilo oriental, tengo aquí el salmón. Y habíamos hecho un video previamente de cómo cortarlo, limpiarlo y qué hacer con el salmón. Entonces vamos a necesitar aquí el salmón que tú necesites, la cantidad de salmón. Voy a hacer dos pedacitos para la presentación. Entonces tienes aquí tu salmón. Vamos a necesitar un poco de cebolla. Voy a hacer tres tipos de cebolla. Cebollín, la blanca, la morada, un poco de ajo y jengibre mezclados. También aquí tengo un poco de ajonjolí. Este está tostado con bambú, ahumado. Y este es con ajonjolí con sabor a wasabi. Esto va a ser para nuestra crust. También vamos a marinar nuestro salmón con un poco de salsa de soya. Salsa magui. Digo, tariaki, perdón. Salsa tariaki. Un poco de vinagre de arroz. Un poco de aceite de ajonjolí. Y el limón. La ralladura de un limón. Entonces ahorita para darte el siguiente paso de cómo va a ir todo junto. Lo vamos a hacer, vamos a marinar nuestro salmón. Aquí ya tengo un poco de salmón marinado. Lo vamos a poner aquí. Y le vamos a agregar la ralladura del limón. La pura ralladura, que no queremos que se cocine con el limón. Si no es para quedar el sabor. Ya después le vamos a agregar un poquito de aceite de ajonjolí. Y la salsa, la tariaki y las soysas, las dos. Un poquito de vinagre. Van a ser cuatro cucharadas. Ya le había puesto dos. También le puedes agregar un poco de jalapeño o chile serrano. O un habanero. Si quieres que pique más, pues lo cortas ya picadito. Y lo vamos a dejar marinando unos diez minutos. Y luego ya ahorita regresamos para darte el siguiente paso. Después de que lo dejaste marinando por unos diez, quince minutos. Le vamos a agregar el cebollín y la cebolla y el ajo. Ok. Y lo voy a agregar a la mitad porque voy a hacer el de inglés también. Ya lo dejas marinando otros cinco minutos. Y luego ya regresamos para enseñarte cómo voy a hacer el crust. Y seguir con el procedimiento. Entonces ya que tienes tu salmón previamente marinado, como te dije. Lo vamos a sacar. Vamos a reservar la cebolla y eso. Entonces lo que voy a hacer. Ya sea que le pongas de tres colores, dos colores, la crosta. Entonces aquí vas a agarrar tu salmón. Así. Y hasta la mitad. Así. Y después del otro lado. Así. Y así sucesivamente con todos. Así. Puedes usar el ajonjolí blanco también, el neutral. Y así. Y luego ya ahorita regresamos para cocinarlo y enseñarte el siguiente paso. Entonces vamos a sellar nuestro salmón. Tengo aquí un sartén este previamente caliente. Con un poco de aceite de ajonjolí. Ok. Y vamos a sellar nuestro salmón. Del lado de la... Donde están las semillas. Le vamos a dar aproximadamente unos tres minutos, cuatro en total. Y ya regresamos para sacar. Y ya lo vas a voltear. Así. Y luego ya lo vas a dar igual, este, dos minutos. Y ya regresamos para platear. Ya que los sacaste, los tienes así ya sellados, los vas a secar. Y los vas a dejar ahí reposando un poquito. Y le vamos a cocinar nuestra cebolla. Y el cancidre y todo esto. Unos, dos, tres minutos. Y después... Una vez con un poco de sal, pimienta. No sal, nada más pura pimienta. Puede ser que tenemos salsa de pollo. Y luego ya ahorita revisamos para terminar de platear. Ok. Entonces ya que tienes tu cebolla así caramelizada. Ya vamos a servir. Entonces aquí ya sería cuestión de gusto. Cómo la quieras preparar. Aquí tengo un poquito de... De ensalada mixta con... Con kiwi dorado. Y tomates, este, tipo gourmet. Esta ensalada la tengo en mi canal, la parte. Para que veas cómo está. Y la cheques, este... Porque esa la hice aparte para poder hacer todo el video completo. Y aquí, como te digo, ya la... La guarnición ya sería... La cuestión de cada quien. Como lo quieras presentar. ¿Ok? Así. Y ya... Tú le... La sirves como te guste más. Y de antemano, gracias por todo. No se les olvide de suscribirse a mi canal. En este... Chef Aliexperes en Facebook también. Y de antemano, gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Aprovecho.